Qué tan real es eso que las inteligencias artificiales van a reemplazar a todos los seres humanos y todos los trabajos? Y lo digo porque en estas semanas hubo una nota viral acerca de Amazon Go, un servicio de supermercado sin cajeros donde tú podías nomás entrar, agarrar lo que quisieras y con vigilancia de varias cámaras y sensores. La tienda sabía vía una inteligencia artificial, que era lo que te estabas llevando y luego eso te lo cobraba a tu cuenta. Muy conveniente, pero salió a luz que lo que estaba sucediendo vía las cámaras primero pasaba filtrado por seres humanos en la India y no una inteligencia artificial. O sea, realmente eran seres humanos haciéndose pasar por inteligencias artificiales. Y pues bueno, desgracia para Amazon y desgracia para tu vaca. Pero saben que siento que esto dice también mucho acerca de las realidades de las inteligencias artificiales y cómo hay muchas más aristas a observar antes de concluir abiertamente que todos los trabajos se van a poder reemplazar con inteligencia artificial y punto. Lo digo porque se suele hablar de cómo las inteligencias artificiales son una computadora mágica que parecería que se diseña por su propia cuenta y se mantiene mágicamente y que esto es lo que está eliminando trabajos. Y resulta que esto que pasó con Amazon no es tan descomunal. Si nos sentamos a analizar la cosa de raíz, vamos a encontrar que las computadoras requieren una cantidad masiva de mano de obra para que funcionen. Y démosle una vuelta a eso. ¿De dónde podría venir esa mano de obra? Bueno, lo primero es que hay que entrenar y enseñarle las inteligencias artificiales. O sea, si bien que las máquinas tienen capacidad de aprender, pero a la par alguien tiene que filtrar los datos que se le entrega y si no tienen que filtrar los datos que genera y validar la calidad de la entrega. Y esta es una labor generalmente manual que de paso conocemos muy bien. Si saben que cuando llenan un captcha en línea de esos de identifica los semáforos, eso es porque se le está enseñando inteligencia artificial a distinguir los objetos en fotos en las calles. Y de ahí es donde están aprendiendo varios sistemas para que funcionen sus coches autónomos o los sistemas de identificación de cosas que suceden en la vía. Cuánta mano de obra humana hay aquí? Recacha habla de generar más de un millón de validaciones de imágenes por mes. Muchos seres humanos detrás de esa inteligencia artificial. Y miren, es que hay servicios enteros para este tipo de cosas, como el Mechanical Turk, que es un website de Amazon, donde tú haces microchambas y muchas veces te encuentras con pedidos de validación para inteligencia artificial es tan común que existan seres humanos detrás de la inteligencia artificial. Pero bueno, ya estamos haciendo este análisis. Ahí les va otra por si lo quieren considerar. Las inteligencias artificiales que generan arte aprendieron de otras piezas de arte, que yo sé no es una práctica muy ética, el tema de los derechos de autor. Pero el punto es piensen en cuanto a la obra humana se ocupó para generar esas piezas de arte que luego se le dieron a la inteligencia artificial para que ésta aprenda a hacerlas. Y volvemos a lo mismo. Hay muchos seres humanos detrás de la inteligencia artificial, pero como si eso no fuera suficiente, lo voy a considerar una cantidad inmensa de seres humanos que hay detrás de fabricar y operar las inteligencias artificiales y las computadoras en las que operan. Y ni hablar de cuánto mantenimiento requieren los mismos servidores donde corren las inteligencias artificiales. Y bueno, programar las inteligencias artificiales en sí, eso también requieren muchos seres humanos. Si le rascamos un poquito la superficie, nos vamos a dar cuenta que las inteligencias artificiales de hecho crean muchos empleos, no más que no son los mismos empleos que a veces estas están reemplazando. Pero el tema es que como a la par crean empleos y reemplazan otros, entonces esto se presta para que tengamos que considerar que existe un punto de equilibrio donde a lo mejor vale la pena dejar que un ser humano siga haciendo las cosas, porque eso es más barato que tener una máquina con una cantidad inmensa de títeres o títeres, haciendo que la cosa opere para reemplazar un trabajo. Y de paso también por este mismo motivo, que a veces la mano de obra humana puede ser más barata que la computadora y toda la farmacia que se requiere para que ande, es que existe ese incentivo para que las empresas mientan y ocupen seres humanos, mientras que a la parpa hacia afuera nos dicen que son computadoras haciendo las cosas como Amazon Go. De paso hay un nombre para esta situación muy ética, se le llaman las pseudo inteligencias artificiales y hay unos casos muy notorios como los robots de Tesla, que los demostraron como una cosa así muy, muy magnánima y luego alguien cachó en uno de los vídeos que había seres humanos controlando los robots tras bambalinas y nos hacían pensar que eran los robots siendo mucho más autónomos de lo que realmente eran. O el caso de lo que sucedió con Expensify, un software de contaduría que hace unos años los cacharon haciendo cálculos automáticos dentro de la plataforma según por una inteligencia artificial. Y luego resultó que era que estaban contratando a muchos seres humanos vía el Amazon Turk. La labor humana que hay detrás de las inteligencias artificiales a veces es inmensa. Si a veces es tan caro el salario de la gente titeretera detrás de las inteligencias artificiales, entonces es mucha más profunda la pregunta del qué tan realmente viable es que las computadoras nos reemplacen. ¿Quiere decir que son inútiles las inteligencias artificiales? No, pero que los costos de las inteligencias artificiales son mucho, mucho más altos de lo que pensamos. Y si todavía no me la compran, ahí les dejo un último ejemplo. Facebook contrata directa o indirectamente a más de 15 mil personas nomás para controlar el discurso agresivo o indebido sobre su sitio. Chat GPT muy famosamente contratan personas en Kenia para moderar todo lo que genera su inteligencia artificial. La realidad es que las inteligencias artificiales, sobre todo en el ámbito laboral, van a funcionar mejor cuando sean co pilotos. Y lo más probable acerca de esto del reemplazo laboral es que quien te quite el trabajo a ti va a ser una persona que entienda que así es como mejor se trabaja con las computadoras interesante, ¿no? Gracias.